La verdad no llena la popular, yo soy de la banda, más lo que queráis y más no son piernas, pero no están, lo que es esta banda no llena el agua, cuando no hay chica, no es más que sentar por su pecho frío, mirá que linditos somos, nosotros estamos en la banda no están, lo que es esta banda, no están, lo que es esta banda no llena la popular, yo soy de la banda, más lo que queráis y más no son piernas, pero no están, lo que es esta banda no llena el agua, cuando no hay chica, no es más que sentar por su pecho frío, mirá que linditos somos, nosotros estamos en la banda no estamos en la banda